Yo fui al Baibá, sí, en una veloz, claro, puedo caminar mal, en muchos metros no puedo, no exigía de ruedas, y venía una mujer del aeropuerto, muy pardachina, porque habla, que habla, que habla, que habla, y yo le contestaba. Y para qué viene, pero viene a pasear, no va a trabajar. Ah, dicen que derechos humanos, ah, pero claro, le digo, sí, porque yo soy de abuela, y me dicen, ah, bueno, bueno, bueno. Y yo encontré mi nieto hace poco, y ahí me miran, pero es un género, yo la leí en el diario, y me contó la historia de mi nieto, del encuentro en un país, en una ciudad de Bilbao, porque, bueno, tiene otros problemas, está en la alegría, o sea que tuvo una repercusión muy grande, mundial también, ¿no? Y además por ahí, muchos chicos, me pasó y caminando por acá, son muchos chicos de 6 años o 7 años, es muy emocionante, es muy libre, son luchas de muchos años, son comodictos. Claro, claro. Se presentan un triunfo de una comunidad entera, de un país, de un mar bonito, es como... Bueno, a ver, en esto, nos dimos las manos sin saber de qué lugar venís, ni quién sos, sino la alegría de algo, de un festejo. Quiere decir que podremos darnos las manos en muchas cosas que por ahora no se nos quiere experimentar. La prensa monopólica enfrenta el cine, y pareciera que por hacer política este año va a ser un año bravísimo, somos enemigos, ellos no somos enemigos, pensamos distintos, y podemos compartir lo que pensamos igual. Esto de festejar el movimiento es el darse las manos. Vamos a pensar que, en este año, podemos darnos las manos, la buena gente, la que tiene un país libre, soberano, y la cantidad del proyecto nacional, de saber que podemos compartir, a pesar de las diferencias, las cosas de las que coincidimos. Un llamado un poco a decir basta de infamia, de calumnia, de mentira, que todos los días uno ofrende en la televisión, y ver, ven, es terrible, porque uno desde afuera dice, miren, te estás diciendo, no sé, pero... y todo el mundo después se puede creerlo o no. ¿Quién borra eso? No. Para el interior de Pilar. Peor. Sí. 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 Por un chico. Gracias. No. Gracias. Gracias. Gracias.